La séptima edición de la Noche al Razo se convirtió el sábado en la más multitudinaria de todas las celebradas hasta la fecha. Númerosas personas de Coim y otras localidades salieron a la calle para disfrutar de la amplia programación que ofrecía este evento. Tanto adultos como niños acudieron a las diversas actividades gratuitas abiertas a todos los públicos. La curiosidad de este público llenó las calles y las plazas del centro de la localidad. Me gusta mucho. Estáis esperando que comience el espectáculo de circo, supongo, ¿no? Que es uno de los momentos más bonitos que vayan a tener los niños esta noche. Sí. ¿Había venido otros años? No. ¿La primera vez que viene a la Noche al Razo? Sí. Bueno, supongo que a partir de ahora vendrás todos los años, ¿no? Supongo. Además de la gran variedad de propuestas culturales que ofrecía la Noche al Razo, el alto nivel de calidad de las actividades fue uno de los atractivos para el numeroso público que se animó a visitar Coim en esta velada. Nos parece muy bien. Nos parece muy bien que, como pensamos que este es un sitio pequeño y que la verdad es que no había nada interesante, pero resulta que sí, que hay unos acontecimientos culturales y eso está muy bien. Y la convocatoria no defraudó. La programación cumplió con las expectativas de los asistentes que disfrutaron del arte en la calle y de una Noche al Razo muy especial. Hay mucho arte, muchas obras de arte interesantes que de verdad me parecen muy destacables de que son, se ven muy originales y diferentes y por ahora es lo que he visto hasta ahora. Mucho hasta ahora. Y ahora vamos a mirar más cosas que tenéis por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!